Por el chino, por Jordi que debutan hoy, y el chino es de lo mejor que hay ahorita en la Liga de México y lo está demostrando. Eso lo tengo muy claro, que solamente no va a fallar el que no tira. Y Santi, así como nos diste una copa prácticamente hace unos días, hoy te toca fallar. Que es un equipo fuerte, que había hecho un mejor papel que nosotros el último Mundial, que venían bien, que tienen un proceso más largo que nosotros. Y aprovecharon la que tuvieron. En un inicio aprovecharon un balón parado, que trabajamos, que sabíamos lo que nos iban a hacer, pero aún trabajándolo y sabiendo lo que te van a hacer, bueno, te acaban haciendo daño. Si es verdad que históricamente nos ha costado el balón parado, en el tiempo que tenemos y que disponemos siempre tratamos de trabajarlo y de defenderlo mucho mejor. Hoy no lo pudimos, porque en el primer tiro de esquina el jugador que sabíamos que nos iba a rematar, bueno, lamentablemente lo anticipa Johan. Y es un cúmulo de errores, honestamente es esto, porque Santi que tiene que defender la posición, por ayudarle a Araujo sale de la posición y nos remata en la zona que normalmente está bien protegida. Y después a mí el equipo me gustó, mucho más tiempo creo que el equipo hizo lo que tenía que hacer. No era fácil abrir a Australia, no era fácil mantenerse con una mentalidad de podemos alcanzar después de haber fallado el penal. Y sobre todo en los momentos que nos golpearon ellos, primero creo que estábamos mejor, nos hacen el primer gol, después fallamos un penal, nos hacen el segundo gol y el equipo nunca bajó los brazos. Como bien dices, por el chino, por Jordi que debutan hoy, pues tienen que venir a hacer lo que están haciendo en sus clubes. Y el chino es de lo mejor que hay ahorita en la Liga de México y lo está demostrando, así de fácil. Como también bien lo dices, las elecciones de todos, el que esté en buen momento, el que esté en buen nivel, seguramente si viene con la ilusión, la determinación que hoy entraron estos jugadores, que fue prácticamente su debut, pues seguramente seguirán teniendo llamados. Y nada, bueno, muy contento por ellos, muy contento por la mentalidad que demostró el equipo, que nunca se vino abajo, que nunca dejó de creer, que hasta el final, y creo que si nos dan un poquito más de tiempo, creo que hubiéramos podido hacer algo más todavía. Seguimos en la primera fila ahí, con TV Azteca. Sí, ¿qué tal? Jaime por acá, Omar Villarreal de TV Azteca. Preguntarte sobre si ya has definido tú un cobrador de penales oficial del equipo, mientras esté alguien determinado en la cancha. ¿Ese es el encargado de cobrar o lo determinan los futbolistas? Y en ese lado, ¿cómo trabajar con Santiago en el entendido que ya es el segundo penal que le toca fallar con la selección? Aunque, bueno, entendemos que también viene de un momento en el cual da un título en la Copa Oro, ¿no? No se le puede, digamos, achacar este error en su carrera, pues. Pero, ¿ya lo has definido? ¿Cómo va a estar el asunto de los penales con el conjunto mexicano? Sí, normalmente a mí me gusta que el jugador que tiene la confianza y que practica, ese se pare enfrente de la pelota. No me gusta poner un cobrador como tal. ¿Por qué? Porque, digo, a mí en mi carrera de futbolista casi siempre fui cobrador oficial, casi siempre era el que más me quedaba a practicar. Me tocó hacer y fallar. Entonces, eso lo tengo muy claro, que solamente no va a fallar el que no tira. Solamente el que no tira es el que no falla. Sí, es el segundo que le toca fallar en selección, pero ha hecho, me decían el dato, ocho seguidos. Venía metiendo ocho seguidos en su club y Santi. Y, digo, a mí me gusta esa personalidad que tengan, tiene que seguir practicando, lo van a seguir analizando. Pero, bueno, así justo le dije esto. Así como nos diste una copa prácticamente hace unos días, hoy te toca fallar, pero el equipo te respaldó. Y si uno tiene un problema aquí, es un problema de todos. Y vamos a sacar la cara por cada uno de nuestros compañeros. Rubén, tercera fila. Hola, Jaime, aquí Alfonso Rubén Rodríguez de Fox Sports. ¿Qué opinión te merece individualmente el trabajo de Jordi, el trabajo de Huerta? Te lo pregunto porque hoy los vimos con un esparpajo, con una alegría en la cara, con unas ganas y un hambre de seguir en esta selección mexicana. Y eso voy. Estos son los jóvenes que necesita esta selección, el recambio, esta paciencia que necesita para encontrar. Porque hoy también estás iniciando, pero también estás iniciando la búsqueda de tu equipo, de un equipo. No es tan fácil ahora. Sí, mira, ¿qué me pasó, Rubén? Yo también sabía que cuando entraran iba a pasar lo que pasó. Porque lo venimos viendo en la liga, no son de un partido. Ya traen, creo que en general a la liga le costó un poquito después de ese parón por la Lix Cup. Y yo, en broma y un poco en broma y en serio, le hablaba con el cuerpo técnico y decía, parece que al chino y a Jordi son de los poquitos que no les afectó. Al contrario, les sirvió muchísimo este receso. Bueno, Jordi llegó mucho más lejos, pero lo que nos mostró el chino hoy es lo que viene haciendo en su club. Lo que nos mostró hoy es lo que viene haciendo en su club. Y qué me pasó, los disfruté. Creo que como todo el estadio, cada que agarren el balón son jugadores que llaman la atención, que uno tiene que dar pocas indicaciones, tiene que colocarlos un poquito, explicarles algo de la idea de juego y después dejarlos brillar. Hoy les toca a ellos, pero mira que entró el chino por Vega, que Vega nos ha dado muchísimas alegrías y estoy seguro que pronto la seguirá dando. Y después Orbe, que creo que empezó a andar un poquito mejor con más espacios cuando le tocó salir. Y bueno, me encanta, me encanta la competencia que estamos generando. Y una lástima, porque en verdad que veníamos, y lo vieron, veníamos a ganar. Se nos atrabancó un poco el partido. Era un muy buen rival, aunque algunos pensaban que iba a ser algo fácil. Sabíamos que no iba a ser así. Un equipo muy físico, un equipo que no deja de luchar, que no deja de hacerse valer físicamente. Y me encantó cómo reaccionó el equipo. Vamos a la tercera fila, Alejandro, en ese lado. Hola, Alex. Acá Jimmy, Alejandro Mañanos de Claros Sports. Dos temas. El primero, has mencionado mucho durante esta breve estancia con la selección. Las formas, los métodos. Hoy te vas empatado. ¿Qué es lo que no te gustó y qué es lo que sí te gustó de lo futbolístico de tu equipo? ¿Con qué sabor de boca te vas? No sé si te sorprende incluso Australia la forma en la que los termina presionando y metiendo en su cancha. Y la segunda, el tema de Santi andando un poco, no sé si al interior, yo así lo veo de fuera, un poco presionado por demostrar. Si hay un penal, yo quiero ser el que hago el gol. Si hay una jugada, yo quiero generar el gol. Responder un poco a la expectativa que justamente ha generado Santi. No sé si al interior lo notas igual. Primero, así tal cual esperábamos a Australia. Si no fui claro, eso quise decirles hace dos días, que Australia era fuerte presionando, que cada que jugáramos un balón hacia atrás nos iban a saltar a presionar, que iban a hacer una muy buena presión alta, que era muy fuerte ese balón parado y en las transiciones. Eso vimos de Australia y creo que fue lo que vimos hoy y lo que vamos a seguir viendo por mucho tiempo de Australia. Lo que hacen, lo hacen muy bien. Entonces, es lo que vimos. Lo esperábamos así, creo que nos costó un poco entender algunas cosas. Hasta el medio tiempo pudimos mejorar en algo y después con los cambios evidentemente se vio esa mejor reacción. Y después con Santi es joven, aunque es una realidad y está triunfando en una liga importante del mundo. Es muy joven todavía. Seguramente que seguirá creciendo, seguramente que seguirá dándole muchísima alegría a su club y a la selección nacional. Hoy no creo que haya hecho un mal partido, simplemente le tocó fallar. Le tocó fallar un penal que, mira, si hubiera hecho el gol, estoy seguro que no solo él, sino el partido hubiera sido totalmente otro. Porque con el 1-1 y nosotros, como veníamos regresando y con los cambios como se dieron, creo que es fútbol. Lo importante es seguir, aprender de las victorias, aprender de, en este caso, los empates. Y cuando vengan las derrotas, lo mismo. Aprender, seguir adelante, seguir confiando y seguirnos desarrollando todos. Seguir creciendo como cuerpo técnico, yo como técnico y sobre todo el grupo que esté cada vez más unido.